Advertencia, si te parece que voy hablando muy rápido Recuerda siempre que puedes cambiar la velocidad de este video En el engranaje que se ve en la pantalla Aquí en YouTube Hola mis queridos, como usual espero que estés bien Hoy traigo los verbos auxiliar morales Como nunca los habéis visto antes ¡Está bien! Hola, como siempre feliz de estar acá Trayéndoles un nuevo video Espero que estén muy bien Hoy les traigo los verbos auxiliares O los modales O los auxiliary verbs Whatever you want to call them De una forma que estoy seguro que los van a entender Como nunca los habían entendido antes Son muy importantes, muy necesarios Para poder formar oraciones Si queremos llegar a hablar bien inglés Quédate aquí que estoy muy seguro que eso te va a gustar Voy a presentarles entonces los verbos modales O los verbos auxiliares del inglés My darlings Verbos auxiliares Verbos auxiliares My darlings Ya los presenté Mal chiste ¿Por qué se llaman entonces verbos modales O verbos auxiliares? Auxiliares porque van auxiliando a otro verbo Para darle otro sentido a la oración O para poder cambiar el tiempo Y modales Pues por la misma razón Porque cambian el modo en el cual está el verbo Y los modos posibles pueden ser Transformar el tiempo De un presente Pasar a un futuro O a un condicional Expresar posibilidad O habilidad Expresar una obligación Expresar permiso O expresar consejo Sugerencia Y algunas otras cosas más Que no son tan relevantes Y por eso no las incluyo en este video Así que voy a empezar Con la primera De esas modalidades Que es Transformar el tiempo Y los modales más importantes Que cumplen esa función Son el will Y el would Que desde ya Empieza a verlos Como si fueran hermanos Tienen mucha relación Entre sí En el video anterior Les mostraba como era fácil Conjugar verbos En inglés simplemente Era decir Yo Hacer Tú Hacer Él Hacer Es Ellas Hacer Es Eso Hacer Es Nosotros Hacer Ustedes Hacer Ellos Hacer Pues realmente Con los modales Es aún más fácil Porque aquí cambiaba dos veces En español seis Mínimo cinco veces Pero en inglés Es solamente Una Sola Vez La que voy a cambiar O a conjugar Aunque realmente no es una Conjugación Es simplemente un auxiliar Entonces paso a mostrarles Si yo hago Es I do Ella hace She does Nosotros hacemos Es we do Pues nosotros Haremos Ustedes harán Ellos harán Es simplemente Agregarle El will Y este will Va para todos Sin excepción Pero hay una cosa Que antes tengo que tener en cuenta Y son las reglas Que van Con el uso De estos verbos modales Y la primera de esas Me dice Que van acompañando verbos Siempre necesitan de otro verbo Para tener un significado completo Lo segundo Es que no utilizan To Y lo tercero Es que no se conjugan Si tenía conjugación En el presente simple Que era agregar Es O es O is Y omitir la y En el tiempo presente simple Pero acá Es obligatorio No acepta El cuento De la tercera persona Es obligatorio Que eliminemos Todo lo que tenga que ver Con tercera persona Todo eso desaparece Con el uso De los modales Porque Cuando hay un modal Es importante Que tengan esto claro No hay conjugación Si hay un modal El verbo No se conjuga Nunca Entonces lo único que tengo que hacer es Si quiero decir Iré Irán Iremos Haremos Haremos Es poner El will Recuerda Para todas las personas Es así De sencillo ¿Qué es lo que hace realmente el will? Tengo el verbo Yo haré Tengo el verbo hacer Que es yo hacer El will lo que hace es colocarle El re Del español Iré Por sí solo Como auxiliar No tiene ningún significado Solamente Agregarle Esa terminación Que sería el equivalente De nosotros El español La haré Tú harás Haremos Harán Haréis Inglés Solamente El will Es lo mismo Para todas las personas Recuerda Yo iré Dilo I will go Tú irás You will go Él irá He will go Y lo mismo Con los demás Ese es el uso del will Ahora ya sabes Cuál es el verdadero nombre De Will Smith Es Smite Terrible joke I know El will Como verbo auxiliar No tiene ningún significado Pero la palabra Will Sí tiene significado Y uno de esos Es voluntad Por ejemplo La expresión fuerza de voluntad Sería Will power Tiene bastante voluntad Strong will O poder De voluntad Con esta también se dice La expresión Libre albedrío Libre Free Will Libre albedrío Es el equivalente A libre voluntad Free will Si ustedes alguna vez De pronto vieron la película Liberen a Willy Era un juego de palabras Simplemente indicar eso El libre albedrío Free will Como es una expresión Que existe en inglés Free will Tomaron eso Para la película Free will Y quedó Para nosotros en español Liberen a Willy No tenía mucha gracia El título para nosotros Pero para los gringos Sí Y en el caso de Will Smith El significado es William Es el nombre corto Para William Es la abreviatura de William También William Tiene otra forma corta Que es Bill Entonces Bill Gates Su verdadero nombre Es William Gates El expresidente de Estados Unidos Es William Clinton Bill Clinton No es muy común No es muy común No es muy común Que alguien en inglés Lo llame en William Siempre le van a decir Will Yo haré Si no yo haría Tú harías Él haría Pues simplemente El would Y la abreviación apóstrofo de Do Lo haría I do it Lo harías You do it Él lo haría He do it Ella lo haría She do it Lo haré I will do it Lo harás You'll do it Él lo hará He'll do it Segundo uso acá De los modales Para expresar posibilidad Tengo entonces el can Puedo Puedo hacerlo I can do it Puedo decirlo I can say it Puedo ir I can go Puedes ir You can go Expresa posibilidad Tengo la posibilidad de hacerlo También ese can puede expresar permiso You can go Te doy el permiso De que te vayas You can go Y también el can Lo podría traducir como Saber Si yo quiero decir Bailar Se puede decir I know how to dance Yo sé cómo bailar Pero no es tan común Es mucho más común decir Yo sé bailar I can dance Tú no sabes bailar You can dance Tú no sabes hablar inglés You can't speak English Él sabe hablar inglés He can speak English Recuerda mucho eso Que es muy importante Tendemos a hacer la traducción literal Con el no No, no I know English I know to speak English Yo sé hablar inglés I know to speak English Nadie diría eso Yo sé hablar inglés I can speak English Recuerda Can también es saber Can y would Se conocen Y deciden tener un hijo Cuando se une poder Con día Pues me va a quedar Podría Could Para decir podré O podría No voy a decir I would Can Lo que digo es I could Could Entonces yo podría Tú podrías Él podría Nosotros podríamos Could Could También significa en el pasado Pude Pudiste Pudiste Pudimos Algo que era capaz de hacer Yo sabía bailar I could dance Ahora no sé I can't Now I could dance before But I can't now Yo podía bailar antes Pero ahora no sé O yo sabía bailar antes Pero ahora no sé Entonces recuerda Según la regla No puedo decir I can To Do I can To Do it Que mucha gente Tiende a comentar ese error I can To Do it No Primer error No puede ir El to Segundo error No hay Solamente hay ese I can do it You can do it He can do it Otro error muy común Es colocarle una S acá Y decir He can't Go He can't Run Eso no se puede hacer Recuerda El auxiliar No se conjuga No se conjuga Excepto Have to Y be able to Que llamamos a be able Entonces Así como no se conjuga el can Tampoco se conjuga el verbo Así que no se te ocurra hacer eso She can goes O she can runs No Se diría algo como Ella poder correr Eso es todo Recuerda Tarzán Los indios Hablan así Ella poder correr Entonces ella poder correr No Uno que sí se conjuga Es Be Able To Esas se salen las reglas Aparte de que sí se conjuga También lleva el To Entonces Él puede bailar He is Able To Dance Ella puede ir She is able To go Esta es la parte que se conjuga El be Yo puedo hacerlo I am Able To Do It I am able To do it Tú puedes hacerlo You are able To do it Él puede hacerlo He is able To do it Yo era capaz de hacerlo I was able to do it Tú eras capaz de hacerlo You were able to do it Ellos eran capaces de hacerlo They were able to do it Recuerda que ya ese lo hice en un video anterior Te recomiendo el verbo to be en todos los tiempos El may or might Tiene dos significados muy importantes Que es permiso Tú puedes ir You may go Pedir permiso May I go Es muy formal Realmente Es mucho más común utilizarlo con Can Sin embargo en el colegio probablemente te enseñaron que era así May I go to the bathroom please Teacher may I go to the bathroom please Pero es más común decir Can Can I go to the bathroom Can I go to the toilet Can I go to the restroom Whatever El may y el may tienen prácticamente el mismo significado Solo que uno es más común que el otro Pero el uso más común del may realmente es Tal vez Quizá De pronto Puede que Y es posible que te estés diciendo Pero si a mí me enseñaron que Maybe Era quizás Maybe Era tal vez Porque entonces ahora me dice que may es tal vez Y depende si el quizás lo quiero utilizar con verbo O sin verbo Ejemplo Tal vez trabaje mañana Como trabajar es un verbo Tengo que decir I May Ahí lleva el tal vez I may Work Tomorrow I may work Tomorrow De pronto trabaje mañana I may work tomorrow O también I might Un poquito más formal I might Work Tomorrow Tal vez trabaje mañana Y si alguien me pregunta ¿A qué hora vas a trabajar? Y pues yo no estoy muy seguro Y digo tal vez a las 10 Maybe at 10 Maybe at night No hay verbo Tal vez a las 2 Tal vez por la noche Maybe ¿Vas a ir? Maybe Y si alguien me pregunta ¿Vas a ir a trabajar? Yo puedo decir Maybe Or I may Maybe Maybe not Tal vez Tal vez no Para que quede más claro Haré todos los modales Simplemente con do Y le agregaré más palabras Para ir construyendo más oraciones Pero tienen que tener en cuenta Que todo lo que haga con do Aplica exactamente igual Para todos los demás verbos Tercer modo Para expresar obligación Entonces la más suavecita Es Should Tú deberías Puede ser consejo también Una vez hagámoslo El should Si tiene significado propio A diferencia del will Y del would Debería Deberíamos Deberían Yo debería Tú deberías Él debería Nosotros deberíamos Ellos deberían Hacer Hacer A lo Tarzán Sería Yo debería Hacer Yo debería Hacerlo I should Do it I should Do it Ahora el que ya expresa Obligación más fuerte Must Tienes que hacerlo You must Do it Él tiene que hacerlo He must Do it Ella tiene que hacerlo She must Lo dejo quieto No le pongo nada She must Do it Pero también Ten en cuenta Un uso muy importante Del must Que es Expresar Posibilidad De pronto Él esté enfermo Must Be Sick No vino a trabajar He must be sick Es una posibilidad Estoy haciendo una inferencia Por algún motivo Yo puedo suponer Que exista Esa posibilidad De que él esté Enfermo Expresa Obligación también Have to Pero recuerda Que esta es una excepción Es de los pocos Que si Se conjugan Entonces para She He It Va a ser Has to Ok He has to Do it Ella tiene que hacerlo She has to do it Eso tiene que hacerlo It has to do it Tenemos que hacerlo We have to do it Tienen que hacerlo Ellos They have to do it El out to No es tan obligatorio Como el have to O el must Es más parecido al should Como deberías Tú deberías saberlo You ought to know Se supone You ought to know Y el tal vez Cuando no hay verbo En la oración Maybe Que los británicos Utilizan mucho el Perhaps Perhaps Maybe Es lo mismo Que perhaps Son sinónimos Y may Y might Tienen prácticamente El mismo uso Uno más formal Que el otro Demasiado formal Para expresar un consejo Ya saben Con should Deberías hacerlo You should do it Una sugerencia You should do it Es como Te sugiero que lo hagas You should do it Deberías ir You should go Tanto consejo Como sugerencia Y otra forma De expresar sugerencia Es con el shall Pero esa sugerencia Es muy común En forma De pregunta Yo me ofrezco Hacerlo O sea Digo Lo hago Esta es una frase Que cuando le pregunto A alguien Como se dice Lo hago Voy Me quedo Me voy En inglés La mayoría de gente Que está aprendiendo O que ya llevan Un tiempo avanzado Que no son nativos Pues les cuesta Trabajo Traducir esa frase Entonces lo que dicen es Do I open the door Abro la puerta Esto es lo que escriben Do I open the door Teniendo en cuenta Que en inglés El presente simple Es para hablar de Rutinas O hechos O hábitos No me serviría Porque aquí Estoy haciendo Realmente es una sugerencia Abro la puerta Entonces para la sugerencia Ellos son muy claros Es el uso del shall Shall Abro la puerta Shall I open the door Shall I open the door Cierro la ventana Shall I close the window Debo irme ya Shall I go now Bailamos Shall we dance Nos vamos Shall we go Shall we live De pronto en algún momento Han visto al shall Como Sinónimo del will Realmente es un futuro Que prácticamente nadie utiliza ya Está completamente en desuso Igual que en español Ese sería el equivalente En español Como decir Me compré una casa Pero cuando dicen He de comprarme una casa He de visitarte mañana He de ir por allá Eso nadie lo dice en español Al igual Nadie lo dice en inglés Pero cuando se refiere A sugerencia Sí O ofrecer algo Que se empieza siempre Con la pregunta Shall 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 Nos quedamos Shall we stay Nos vamos Shall we go Eres capaz de construir Un número grandísimo De frases Quieres decir Yo lo hago Dices I do it Él lo hace He does it Ella lo hace She does it Nosotros lo hacemos We do it Ellos lo hacen They do it Y si quieres decir Yo lo haré Tú lo harás Él lo hará Nosotros lo haremos Ustedes lo harán ¿Cómo sería Yo lo haré? I will do it Tú lo harás You will do it Él lo hará He will do it Ella lo hará She will do it Nosotros lo haremos We will do it Si quiero decir Yo lo haría I would do it Tú lo harías You would do it Él lo haría He would do it Ella lo haría She would do it Si quiero decir Yo puedo hacerlo I can do it Yo podía hacerlo I could do it Yo podría hacerlo I could do it Yo era capaz de hacerlo I was able to do it Yo soy capaz de hacerlo I am able to do it Puede que lo haga O yo tal vez lo haga I may do it Or I might do it ¿Y cómo es tal vez? Maybe Perhaps Tú deberías hacerlo Yo debería hacerlo Él debería hacerlo Should Yo he de hacerlo Tú has de hacerlo Él ha de hacerlo Shall Yo tengo que hacerlo Must Or Have to Or Out to Y si todo eso lo quiero decir en negación pues simplemente le agrego el Not Contracciones Can't Won't Can't Won't Para will Este le puedo agregar NT Este le puedo agregar NT Este have to se niega con Don't Y doesn't Dependiendo de la persona Couldn't Wasn't able I'm not able Y en pregunta simplemente es ¿Lo harás? Will you do it? Él lo hará Will he do it? ¿Lo harías? Would you do it? ¿Puedes hacerlo? Can you do it? ¿Pudiste hacerlo? Could you do it? ¿O sabías hacerlo? Could you do it? ¿Podrías hacerlo? Could he do it? ¿Puedo hacerlo? Como pidiendo permiso May I do it? ¿Debería yo hacerlo? Should I do it? ¿Lo hago? Shall I do it? ¿Tengo que hacerlo? Must I do it? ¿Tengo que hacerlo? Do I have to do it? Y he terminado con la explicación de los 12 modales más importantes del inglés So Thank you very much for watching this video Thank you very much for subscribing Thank you very much for your comments Thanks a lot Muchas gracias por ver este video Gracias por haberte suscrito Gracias por compartirlo Gracias por darle like Gracias por dejarme un comentario Bye 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 bye